Y el último fin de semana, jóvenes y adultos participaron en la competencia organizada por la policía antinarcótico. Su objetivo, decir no a las drogas, para cuidar el bienestar de todas las personas. Más de mil personas participaron de la competencia atlética Somos 14 millones en contra de las drogas y en favor de la seguridad ciudadana, quienes desde las 6 de la mañana comenzaron a prepararse física y psicológicamente para aportar con esta buena causa. Estamos festejando el día mundial del no consumo de drogas, eso se celebra siempre el 26 de junio de cada año, nosotros lo adelantamos esta vez al 23. Para que incentiven a los estudiantes precisamente que hay formas de ocupar el tiempo libre como es precisamente la dedicación al deporte. La mayoría de participantes fueron estudiantes que en grupo o individualmente salieron a las calles a motivar a los demás al deporte y a decir un no al uso de las drogas. O sea, esto es una gran motivación para nosotros los jóvenes, que no tenemos que... Tenemos muchos más beneficios que hacer que en vez de las drogas. Muy emocionada porque estoy haciendo un buen acto. Para que los jóvenes, los adultos, los niños tengan esa conciencia de tener una vida más saludable, llena de deporte, llena de salud. El primero en llegar a la meta fue Gilber Olmedo, de la parroquia La Villegas, quien practica este tipo de competencias. Gracias a Dios sí se me dio, ya el esfuerzo que hago cada día es prepararme y ser uno de los más, ya que no tengo apoyo de nadie, solo de mí mismo. Espero algún día dar un buen espectáculo. Mientras tanto, por las mujeres llegó Patricio Heraso desde San Gabriel del Baba. Me siento bien, feliz y representando a mi colegio Federico González Suárez. Que hagan deporte porque ahí se saca todo. A esta buena iniciativa se unieron las personas con discapacidades, quienes dan un mensaje claro a la sociedad y es nunca darse por vencido. Demostrar el valor y el coraje que tenemos nosotros de salir adelante a pesar de nuestras condiciones, podemos demostrar que sí podemos. Pero tratar de salir adelante y participar en lo que es un deporte y no decirle no a las drogas a cualquier circunstancia. El evento fue preparado por la Dirección Nacional de Antinarcóticos de la Policía Nacional, en la que cada año siguen impulsando su lucha en contra de esta problemática. Con imágenes de René Moreira, Ernesto Moya, Saracay Noticias.